¿Quién iba a imaginar cuando te conocí que me ibas a temer? Haciéndote el amor que me ibas a desear y me ibas a negar Porque no soy perfecto, porque no soy el hombre que aplaude tus defectos Eres mujer fatal, no sabes perdonar, no importa la moral Cuando quieres ganar, te crees una diosa altiva, pretenciosa No escondas el espejo, oscura mariposa, atrévete a volar Quítate la careta y sentirás lo que es estar de nuevo a los pies Lo que es sentir la dicha de querer, lo que es sentirse amado y saber Te estoy queriendo y mira que me voy, para que busques otro como tú Te dejo mi veneno en tu ser, te dejo envenenada, es mi adiós Eres mujer fatal, no sabes perdonar No importa la moral, cuando quieres ganar, te crees una diosa altiva, pretenciosa No escondas el espejo, oscura mariposa, atrévete a volar Quítate la careta y sentirás lo que es estar de nuevo a los pies Lo que es sentir la dicha de querer, lo que es sentirse amado y saber Te estoy queriendo y mira que me voy, para que busques otro como tú Te dejo envenenada, es mi adiós, es mi adiós Música 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 Música